¡Hola, Pitis! Bueno, un vídeo más. Antes, porque me lo preguntáis en muchos vídeos, ¿qué labial llevo? Yo lo veo a muchas compañeras que antes de empezar a hablar siempre enseñan pues el labial que llevan y cositas de estas y bueno yo no lo suelo hacer pero como sé que luego me lo preguntáis pues ya lo tengo aquí preparado. Os llevo este, es de Mercadona, es de la línea, esta que se abre por aquí, lleva el espejito y bueno pues la barra de labios es así, aquí la vais a ver muy oscura pero bueno, a ver, os haré un swatch aquí. Sí, es un color como berenjena, a mí es que estos colores me encantan y bueno me lo compré hace bastante, lo que suelo llevar siempre casi los mismos de una misma marca, pero bueno os digo cuál es por si os ha gustado, esperad que me pongo las gafas, Pitis. Mirad, es barra de labios, ella, número 02. Ya os digo, es de estos que se abrían, cuesta un poquito, a mí me cuesta, así y que lleva el espejito, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, os enseño unas compritas que he hecho. En Primor, luego hay dos cosas de otras dos tiendas, pero bueno, os lo quiero enseñar. A ver, voy a empezar con lo de Primor. Bueno, he cogido un desodorante sin más, el FAM, la verdad es que llevo ya muchos gastados de estos del tarro de cristal, que van así con rolón y la verdad es que me gusta bastante, protegen bien y me gustan. Salen a un euro y bueno, pues ya que he ido, he cogido otro. Luego, me he cogido varios esmaltes de uñas de esta colección que han salido ahora, que hay de unicornios también, y estos que el taponcito es así de topos, ¿vale? Entonces me he cogido un top guard, pone 3D, mirad, salen a un euro, ¿vale? Entonces me he cogido el top guard, porque yo siempre me pongo top guard, yo normalmente me pinto las uñas los domingos y me duran toda la semana. Y muchas veces me lo han preguntado, ¿cómo es que te dura tanto? A ver, yo limpio como todas, es más, no uso guantes y me duran toda la semana. Mirad cómo las llevo ahora, están hechas del domingo pasado y estoy grabando que es sábado, y las llevo la mar de bien. Entonces yo mañana me las haré porque me gusta cambiar de color cada semana, pero vamos, podría seguir con ellas perfectamente. Entonces el color que ya habéis visto que llevo esta semana, que es este rosa, es este, ¿vale? Que también me lo compré en Primor, es de la misma línea, así con el taponcito a topos, este pone Pinduk X, corazón X, y también un euro, y es un rosita la verdad es que muy mono. Quizás me gusta más para cuando llegue más el verano, pero queda muy mono. Y como habéis visto, no sé si lo habéis podido apreciar, se ven como unos puntitos blancos, ¿vale? Pues es que me cogí este Totgoat que lleva pintitas blancas, ¿vale? Entonces encima del rosita queda muy mono. Se ve rosado, pero realmente, si os digo la verdad, lo he probado solo en las uñas de los pies y queda transparente y los piquitos blancos, o sea que de rosa no se ve. Pero bueno, yo me las pinté con el rosa y encima me di, en lugar del Totgoat, pues me di este, ¿vale? Y bueno, pues ya veis el resultado, la verdad es que quedan muy monas. Y también un euro. Y luego dos más, que estos ya se los encargó una compañera mía de trabajo porque cuando yo me cogí, cuando yo hice esta compra, no me los cogí, los vi y no me los cogí, porque es que tengo pitis, madre mía. Cuando haga el room tour de mi habitación, os voy a enseñar la caja llena que tengo de esmaltes. Pero bueno, me gustan mucho y me gusta mucho variar. Y no me los cogí porque pensé, tengo muchos rojos. Pero luego me arrepentí y digo, por un euro total, que se los encargó una compañera, que te mando un besito, María Ángeles, y me los trajo. Y uno es, es este rojo, pone pin, duck, lo mismo que el rosa, x corazón, x. Vale, es que no lo podéis, a ver así, ahora, no lo podéis ver bien. Es un rojo muy vivo, rojo potente. Este lleva el tapón en negro y los topitos son así, en blanco. Y me gustó mucho. Y luego este naranjita, que es un naranja. Casi lo podéis ver mejor aquí. Es un color naranja y lo mismo. Bueno, este pone beautiful. Y el tapón es negro también con los puntitos en blanco. Os digo de cómo es el tapón, porque si lo queréis ir a buscar, pues también los podéis guiar. Porque hay muchos que son con el tapón en blanco y los topitos negros, y cambian un poquito así el color. El top coat es blanco con los topitos verdes. Por eso recalco tanto cómo es el tapón. Los rojos, naranjas, normalmente los hacen así. Negro y topos blancos. ¿Vale? Pues nada, un euro cada uno. Súper chulos. Luego repetí con el spray este de bifase. ¡Ay, madre! Perdonad. Que es un secante de uñas. O sea, cuando te pintas las uñas, te echas el spray. Miro para abajo porque es que... Os lo voy a enseñar porque es que es digno de verlo. Mirad cómo estoy grabando. Mirad a quién tengo aquí. A mi corazón. Está sentadito a mi lado. ¡Ay, mi niño! ¡Ay, mi niño precioso! Bueno, pues repito porque la verdad es que me ha gustado muchísimo. Yo hace tiempo probé un producto de estos secantes y dejaba una sensación... Era del Flormar. Y me dejaba lo que era la punta de los dedos muy aceitosos y no lo soportaba. Y este para nada. Es como si te echaras laca. La sensación que te quedas la misma. Y se secan súper rápido. Pitis. De verdad. Yo me hago la primera capa. Me echo. Luego cuando me hago la segunda capa me vuelvo a echar. Y cuando me pongo el top coat me vuelvo a echar. Y en un momento tengo las uñas terminadas. Y estoy encantada y por eso he repetido. El precio es de 1,50€. Además genial. Es bastante grande. Es de 300ml. Pero sí que se gasta bastante. Porque claro, yo lo hago así. Que vaya bien a cada uña. No sé lo que me habrá durado el otro. Aún tengo un poquito. O sea, no lo he terminado. Pero que digo, ya que voy lo compro. Porque es que muy, muy bien. Os lo aconsejo. Porque a mí me ha gustado. Y luego repito. Dos labiales de mis preferidos. Que son de la marca Maybelline. El Superstar. Mate. Y bueno, estos. ¿Qué os voy a decir de estos labiales? Pues que estoy enamorada. Que a todo el mundo que le he hablado de ellos. Y lo han probado. Vamos. Quedan fascinados. O sea, si no los habéis probado. Probarlos porque si queréis un labial que os dure. Que no manche. Vamos. Es que con este vas todo el día sin tenerte que retocar. ¿Vale? Y es una pasada. Entonces me habían terminado. Tengo tres. Un rosa que llevo normalmente muy clarito. Y estos dos se me habían ya terminado. Entonces los he repuesto. ¿Vale? Voy a poner las gafas. Uno es el color. Bueno, el número 95. Se llama Visionary. Mirad. Y es un lila. Vamos a abrirlo. Ya lo he abierto. O sea, que no lleva el precinto. Mirad. Es que no lo podéis ver en esta luz. Es un lila. Suavito. A mí se me encanta. Yo os diría que de los tres que tengo este es mi preferido. Es un lila muy mono. Muy mono. A mí me encanta. Y otro más fuerte. Este es el clarito. Y luego el número 50. Voyager. Se llama. Y es un granate. Potente. Que siempre que lo llevo. También todo el mundo me dice que. Que bonito. Mirad. A ver. Es que de hijas mías. El foco que no. Aún no tengo el foco mío. Y entonces es un rollo. A ver si lo podéis ver bien. Ahí. ¿Veis? Es un granate. Es más rojizo que el que llevo hoy. El que llevo hoy es como más oscuro. Y este tira más a rojo. Precioso. Súper bonito. Me voy a coger una toallita. Porque si no. Con el único producto. Pitis. Que podéis sacarlo. Ahí tengo. Es con. Bueno. Yo uso. Un desmaquillante. Que es de ojos. De Lidl. Que vale. Un euro diecinueve. Una cosa así. Es una botellita pequeña. Os lo he enseñado. En productos terminados. En alguna ocasión. Porque llevo ya muchísimo tiempo. Que lo uso. Y. Y la verdad es que. Súper bien. Porque como es aceitoso. Estos labiales. Solamente. Se saldrán. Si usáis. Algún producto. Aceitoso. Que lleve aceite. Si no. No nos salen. Vale. O sea. Mirad el poco rato. Que lo he tenido en la mano. Y ya. Este. El rojo. Ya se queda marca. Entonces. Ahora me daré luego. Con el. Con el producto este. Que os digo. Y ya. Se sale sin ningún problema. Si no. Os vais a dormir con el labial. Y mañana. Y al día siguiente. Os levantáis con el labial. Si que es verdad. Que si comes algo. Que lleve aceite. Pues. Se va un poquillo. Pero no se te va del todo. O sea. Tú vas con los labios pintados. Todo el día. O sea. Una auténtica. Maravilla. Y bueno. En Primor. Salen a 7,95 cada uno. Si lo miráis en cualquier. Perfumería. Que no sea Primor. O Druni. Porque en Druni. Los tienen al mismo precio. A 7,95. Os pueden llegar a costar 9 y algo. Pero yo siempre lo comprobo. En Primor. O en Druni. Y el rosa ese. Me lo compré en Druni. Que además os lo grabé. En unas compras que hice. Y estos dos son de Primor. Y 7,95 cada uno. Y son tres colores. Que la verdad es que. Hoy me los he pintado así. Pero. Para ir a trabajar. Llevo los tres. O un día uno. Depende de la ropa que llevo. Pero. Los uso un montón. Vale. Esto de Primor. Son las compras que hice en Primor. Luego un producto que también me hablaron. Y quise probarlo. Son estas colonias de imitación de la marca Caravan. 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 Sí. Que lo venden en farmacias y tal. Yo lo compré en Clarel. Y a mí hay un perfume que me gusta muchísimo. Pitis. Muchísimo. Es mi perfume por excelencia. Y es La Vida Es Belle. Y entonces. La Vida Es Belle. La Vida Es Bella. Me encanta. O sea. Me encanta. Es carísima. Es carísima la auténtica. Y bueno. Yo probé una vez. Había un clon. Eso sí que era un clon. En Lidl. Que ya no está. Hay otro. Que también dice que es La Vida Es Belle. Pero no es como el otro que había. Que era una botellita pequeña. Salía cuatro con algo. Y aquello era exacto. O sea. Exacto a la verdadera. Pero ya no la tienen. No sé por qué. Entonces. Bueno. Quise probar. Ese perfume. En esta marca. Me compré la botellita pequeña. Que vale tres con cincuenta. Para que lo sepáis. Porque allí está prohibido. Ya que tengan la carta. A quien le guste esta colonia. Pues que sepáis que el número cuarenta y tres. Es La Vida Es Bella. ¿Vale? Y bueno. Sí que se parece. Pero no. A mí no me dura. A mí no me dura. Para nada. En cambio la de Lidl. Yo me la echaba por la mañana. Y a mí me había dicho gente por la tarde. ¿Qué colonia llevas? O sea. Una pasada. Se notaba. Duraba un montón. Y era más exacta que esta. Pero bueno. No está mal. No volveré a comprarla. También os lo digo. Porque no, no, tampoco me... Es que no dura casi nada. A mí por lo menos. Y no lo volveré a comprar. Vale. Luego. Fuimos a un garden. Que está en Castelldefels. Las que seáis de aquí. Pues sabréis cuál es. Jardinelan. Una cosa así se llama. Ahora no me acuerdo. Compré unas plantitas. Para renovar el balcón. Me compré una bugambilia. Que me gustan mucho. Bueno, me compré unas plantitas. Que siempre para esta época. Empiezo ya a arreglar un poquito. Ya el balcón. De cara ya al verano y tal. Y me compré una cosa. Para el comedor. Que me encantó. Mirad. Es esta cesta. Que va con tapa. ¿Vale? Ahora me diréis. ¿Y para qué quieres esto, Eva? No lo quiero para nada. Es decoración pura y dura. Va en un rincón del comedor. Y me encantó. Es así de pajita. Aquí. Pues bueno. Quien quiera pues. Yo había pensado incluso a veces. Digo. Pues la manta del sofá. En lugar de tenerla ahí. Pues la puedo guardar aquí. Pero vamos. Que no. De momento no tengo nada. Pero bueno. Para guardar revistas. Yo primero pensé. Los juguetes de Bruno y Magui. No. Porque entonces sí saben. Que tienen sus juguetes aquí. Sobre todo Magui. Bruno no. Pero Magui es capaz de querer abrirlo. Y cargárselo. Entonces no le tengo nada. No sé. Que le colocaré algún día. Pero me gustó para un rinconcito. Que tengo en el comedor. Ya lo veréis. En el room tour. Y me encantó. Y la verdad es que de precio súper bien. O sea. Me salió. Como podéis ver. Es grande. Mirad mi cabeza. Para que os hagáis una idea. Es grande. Y me costó. Y me costó 12,99. O sea. Que lo encuentro súper súper bien. Y nada. Que tengo unas ganas que veáis el comedor. Mientras yo estoy grabando. El pitimayor está acabando ya. Pequeños detalles. Y nada. En breve. En breve. En breve. Cuando os digo en breve. Igual son dos o tres días. Vais a ver el room tour del comedor. Os voy a hacer el room tour del comedor. El room tour de la habitación. Bueno. Ya os lo he comentado también en otro vídeo. Pero bueno. Para las que no lo veáis todos los vídeos. Pues que lo sepáis. Os lo voy a hacer por separado. Os voy a hacer un room tour del comedor. Otro de la habitación de mi hija. Que es donde me he hecho este rinconcito de grabar. Y de mi dormitorio. ¿Vale corazones? Si no me repito más. Que la ilusión que tengo de enseñaroslo. Me hace que me repita más que el ajo. Y que nada. Que espero que os hayan gustado mis compritas. Os mando un montón de besos. Como siempre. Y nos vemos en el próximo vídeo. Pitis. Chao. Chao.